Digo, yo he sido un defensor de que se dé la educación sexual. Fue una frustración que los diputados hayan agarrado y van a engavetar nuevamente esta ley. Y ya tienen que ocho años hasta que se pongan de acuerdo. Qué absurdo, qué de acuerdo. Yo creo que somos seres pensantes, ¿no? Aquí hay que llegar a un consenso. Y ya el consenso se ha ido dando cada vez más, si lo comparamos con hace un montón de años. Pero hay que hacerlo. Tú no puedes engavetar esta ley. Esta ley hay que afrontarla y ¿sabes qué? Vamos a ver qué sale. La educación sexual es clave porque, insisto, la educación empieza en el hogar. Pero si en el hogar no saben cómo darlo, ¿por qué? Porque hay un tabú sobre la sexualidad. Entonces no se habla claro, no saben cómo hablarlo porque fueron sus padres o nuestros padres jamás no hablaron de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es un regalo de Dios, ¿no? Es todo un, no solamente, no es acostarse en una cama. Es mucho más amplio que esto. Pero piensan los detractores, que no, que lo de género, que es lo que siempre están utilizando. Mire, ¿quién no sabe esta persona o qué niño? Este es gay, este es homosexual, este es transbétie. Lo van a saber. Díselo. ¿Por qué no se lo puedes decir? El conocimiento, el que tiene la información tiene el poder. Pero piensan que es el poder de hacer las cosas, es el poder de decir no, porque conozco qué hacer. Si hay una buena formación en el hogar, si hay una, yo diría, esa relación de amigos que debe haber en el hogar, no la relación que no se está dando. Hoy son muy pocos los que, el porcentaje que tiene esa relación. La gran mayoría no tiene el tiempo. Salen a las cuatro de la mañana y llegan a las ocho o diez de la noche. No hay comunicación, no hay relación con los hijos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal uno de VOD de Cableonda.